Queridos jóvenes, bienvenidos a la Universidad Continental. Bienvenidos a este nuevo ciclo académico 2021. Bienvenidos a la asignatura de Rentas de Personas Naturales y de Fuente Extranjera. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar, interpretar la determinación del tributo y sus principales normas y jurisprudencias vinculadas al impuesto a la renta de personas naturales y su fuente. Los temas que abordaremos, teorías de imposición, dentro de los cuales encontramos renta a producto, flujo de riqueza y consumo más incremento patrimonial. Analizaremos también si es que una operación está agravada o no con el impuesto a la renta, para lo cual analizaremos el aspecto material y subjetivo de la hipótesis de incidencia, así como el aspecto temporal y espacial de la hipótesis de incidencia. Señalaremos quiénes son los contribuyentes del impuesto a la renta. Asimismo, las operaciones exoneradas e inafectas. Y finalmente, vincularemos todos estos temas a los criterios de imputación de rentas. Es decir, algunas rentas están bajo el criterio de lo devengado y algunas bajo el criterio de lo percibido. Sistema de evaluación. Iniciaremos con una prueba de entrada. No tiene peso, 0%. El consolidado 1 será compuesto por una prueba mixta y actividades de trabajo autónomo en línea, 70% de la prueba mixta y las actividades en línea, el 30%. El consolidado 1 tiene el equivalente al 20%. La evaluación parcial tiene el equivalente al 20%, será mediante una prueba de desarrollo. Para el consolidado 2 será similar al consolidado 1, una prueba mixta que tiene el peso de 70% y trabajo autónomo en línea, 30%. También tiene un peso final en el consolidado 2 del 20%. Y la evaluación final, sabemos que tiene un peso mayor del 40% a través de una prueba de desarrollo. Es importante esta asignatura para nosotros debido a que es un curso de carrera. Toda empresa se ve inmerso en la necesidad de conocer los tributos, de aplicarlos, interpretarlos. Y para este caso, veremos, evaluaremos, cómo tributa una persona natural. Sea domiciliar en el país o sea no domiciliar en el país. Analizaremos esos temas, veremos qué operaciones son de fuente peruana y qué operaciones son de fuente extranjera. Y aquí surge una pregunta importante. ¿La ley del impuesto a la renta establecerá un listado de operaciones de fuente extranjera? ¿Por qué? ¿Qué problema está eso? Lo veremos en el desarrollo de nuestra asignatura. Bienvenidos, queridos jóvenes. Nos estamos viendo en clase. Vamos para adelante. Gracias. Gracias.